Hay diferentes tipos de usuarios a la hora de comprar un equipo y en este caso nos vamos a enfocar en los amantes de las cámaras. El Alcatel 3X tiene una propuesta diferente a lo que estamos acostumbrados, que seguro te encantará conocer, así que sin más que decir, vamos a comenzar. Este dispositivo está muy bien equilibrado para hacer una gran apuesta en el mercado mexicano. Contamos con una pantalla FullView IPS de 5.7 pulgadas con resolución HD+. En la parte de atrás contamos con unos acabados en plástico texturizados que no están nada mal, le dan un buen agarre al equipo, además que también encontramos el detector de huellas que siendo sinceros no funciona tan rápido como quisiera. También vemos sus dos cámaras, en este caso una de 16 megapíxeles y el otro sensor es de 8 megapíxeles. Y no, no tendremos efecto bokeh como te puedes imaginar, sino que uno de sus sensores gran angular se encargará de ampliar la fotografía a una escala de 120 grados, por lo que te permite entrar más cosas a la foto. El resultado a más detalle es decente, sin embargo no me termina de convencer los colores y enfoque, suelen ser algo opacos. El gran angular sí que se nota que el nivel de detalle no es tan bueno y como te puedes imaginar en situaciones como en la noche, le cuesta bastante trabajo. La cámara frontal es de 8 megapíxeles e igualmente tiene un resultado pasable, pero evidentemente nada destacable. El video llega en HD con estabilizador e igualmente los mismos comentarios que en las fotos, no me termina de convencer el enfoque y color. En cuanto a características técnicas, el procesador del Alcatel 3X es un Quad-Core Mediatek MT6739 con una velocidad de reloj de 1.3 GHz. En el apartado de memoria contamos con 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno. El rendimiento en aplicaciones es regular, puedes abrir y cerrar apps sin problema alguno, claramente es muy notable en la multitarea que estamos ante un procesador de gama baja. En los juegos exigentes tienes que bajar los gráficos para un desempeño decente, así que como ves, no está segmentado específicamente para juegos de alto rendimiento. El resultado frente a la autonomía es bueno, aquí si te puedes esperar bastante, tenemos en concreto 3000 mAh, lo suficiente para un día de uso medio. En el software es importante mencionar que tenemos Android 7.1 Nougat, como ven una versión bastante estándar, que ya hemos visto que funciona bastante bien en algunos otros gama media o gama baja, así que tus aplicaciones estarán gestionadas por esta versión. Y bien, vamos con uno de los puntos quizá más importantes a la hora de comprar un equipo, en este caso el precio. El equipo tiene un valor de 3199 pesos mexicanos, creo que es una cifra bastante decente. Y bien, en líneas generales el equipo me gustó, está bien segmentado para un público que busca un equipo de gama baja. Y bueno, lo más importante aquí es que me cuentes qué te pareció a ti. Y pues nada amigos, aquí hemos llegado ya con este Review Express. Quise cambiar un poco el formato, espero que de verdad te haya gustado. Recuerda que tengo Facebook, Twitter e Instagram, por ahí me puedes seguir en todas mis redes sociales. Y ahora sí, sin más que decir, yo me despido. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!